Cambiar los hábitos de la alimentación puede parecer difícil, pero no es imposible. Para eso existen los Health Coach, personas especializadas en asesoría y acompañamiento que utilizan métodos adecuados para el cambio de los estilos de vida. Todo empezó hace más o menos cinco años, que sufrí de cáncer de estómago, me quitaron todo el estómago y tuve que aprender a comer desde cero. Hoy Susana nos muestra algunos productos sanos que pueden reemplazar de manera más saludable a otros que utilizamos a diario. Este es un claro ejemplo de un cereal, un carbohidrato complejo que tiene fibra, que nos va a ayudar a mejorar ese sistema digestivo. El guía es una mantequilla clarificada, es de la medicina tradicional india, que es la yurveda. Esto tiene muchísimos beneficios. Ahora llevemos a la realidad estos productos y cocinemos. Este es el tabule de quinoa. Es una entrada muy completa, muy rica, con diferentes sabores. Y su ingrediente principal es la quinoa. Tiene sabores dulces y ácidos. Este brownie es a base de zucchini. Con panela, con huevo, con cocoa, sabe delicioso. Mi cuenta es Origen12 en Instagram, también en Facebook. Los invito a que me sigan, pongo muchos consejos, recetas saludables, dónde comprar. Los invito entonces a que me sigan y que puedan ir haciendo sus pinitos en este estilo de vida saludable, que al fin y al cabo va a ser beneficioso para todos.